Ahora fuimos a Ana Valcarnero en el Ministerio Municipal de El Paso. Bueno, pues bien, ¿no? Con la resignación del último resultado, o quizás de los dos últimos resultados, el de Soria es el más reciente, y bueno, focalizando un poco en lo que tenemos el domingo, que bueno, después de dos semanas sin conocer la victoria, pues bueno, tenemos ganas, ¿no? Y suele pasar que cuando pierdes tienes ganas que llegue ese próximo partido para volver a ganar, ¿no? Y bueno, centrados en eso, en preparar bien el partido y bueno, en la línea de siempre, ¿no? Y bueno, esperando estas dos últimas sesiones que terminen bien y que lleguemos al domingo lo mejor preparados posible. ¿Qué nos puedes decir sobre el rival, de lo que se ha visto hasta ahora, aunque ya lo conocíamos desde el año pasado? Bueno, es un rival que en el contexto es parecido a nosotros en cuanto a los cambios. Ellos han cambiado de entrenador, a la plantilla, bueno, pues también se ha modificado bastante. Seguramente de los que puedan salir de inicio aquí de la temporada pasada, pues lo mismo hay tres, cuatro jugadores. Fratelli, Uña, David Sánchez y Ian, que puedan salir. Los demás son todos jugadores nuevos. Sí que es verdad que la idea y el modelo es muy parecido. Y bueno, pues a ver qué pueden hacer aquí, ¿no? En los dos partidos que han hecho fuera de casa, uno han jugado con línea de 5 y otro con un 4-4-2. Cuando ha estado Ian han jugado siempre. De los cuatro que ponen, perdón, del doble pivote, pueden jugar de los cuatro, pueden jugar dos. Esta semana últimamente ha metido Guti en la media punta y jugando ahí con tres por dentro en la sanción de Ian. Y por fuera, pues, de Ruisma, Lorea o Sancho, de los tres jugarán dos, ¿no? Un equipo que quiere tener la pelota, que al final se juntan mucho y, bueno, vamos a necesitar nosotros una muy buena organización, una muy buena presión. Y no hacerle, bueno, pues, que sean capaces de pasar muchas veces y sobre todo encontrar la velocidad de la gente de fuera. Míster, llevamos pocas jornadas y coinciden, ¿no? También otros entrenadores en la dificultad, ¿no? El nivel que se está viendo en la categoría especialmente, quizás esta temporada que acaba de comenzar. Sí, es complicadísimo, ¿no? El ganar, hay una igualdad tremenda. Es difícil el hacer partido donde seas completamente superior al rival, es muy difícil. Nosotros así lo hemos padecido, ¿no? Y también en los momentos buenos lo hemos disfrutado. El día del Illesca, pues, bueno, en un partido igualadísimo, tienes la posibilidad de ganarlo con el gol, con la acción del segundo gol que no entra y después no lo ganas en una acción, ¿no? Y el domingo en Soria igual, ¿no? Tienes minutos muy buenos donde te pones 0-1, donde tienes posibilidad de hacer el 0-2 antes del descanso, haces el 0-2 aunque la juez de línea pita falta y la segunda parte, pues, en 10 minutos cambia todo, ¿no? Es una dinámica de competición donde todos los equipos tienen sus momentos en los mismos partidos y aquí el que aproveche sus momentos y después sea capaz de sufrir, que al final es lo que yo he hablado con los jugadores de esos 15 minutos malos que tenemos en el inicio de la segunda parte donde recibimos los tres goles en los dos primeros, pues, dos remates, los dos primeros remates de la segunda parte van a gol. Esos momentos hay que sufrirlos, hay que pasarlos, hay que saber competirlos y nosotros creo que tenemos un equipo para hacerlo y no supimos o ellos tuvieron ese acierto, ¿no? Pues ahí es donde va a estar la diferencia, en saber aprovechar esos momentos buenos que tú tienes y saber sufrir y que no pase nada en los momentos malos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de la convocatoria de cara a este partido, de disponibilidad de los jugadores, cómo se encuentran? Bueno, pues, a día de hoy la única baja segura va a ser la de Dan, que va a estar, bueno, alguna semanita todavía afuera. Sí que es verdad que tenemos la buena noticia y sobre todo el chaval que ya sabemos lo que tiene y a partir de ahí, bueno, pues, no se va a ir en el tiempo muy largo, pero, bueno, empieza ese proceso ya de vuelta atacando esa pequeña lesión que tiene y, bueno, sobre todo la tranquilidad de él y que ahora, bueno, este proceso que le queda hasta que se ponga bien, pues, bueno, lo haga un poco más contento con esa ilusión que sabe que pronto va a estar de vuelta y por lo demás, pues, todo, ¿no? Veremos a ver mañana o el domingo antes del partido cómo estamos y decidiremos los que están citados.